Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy les voy a mostrar cómo pueden sacar muchos pioneros de forma gratuita Pueden sacar desde 6 pioneros o hasta más con este pequeño truco Pues bueno, primero que nada, aquí les voy a mostrar esta parte de la plantilla Ahí cambian los jugadores, los suben para abajo o así, lo que quieran hacer El chiste es que les baje el GRL Luego en la parte de banca agregan jugadores de calidad bronce Ahí está, buscamos la calidad Calidad, ponemos bronce, lo más bajito que tengamos en nuestro equipo Y ahí está, empezamos a agregar los jugadores de carta bronce Una vez terminemos de agregar todos los jugadores, aquí como pueden ver Pues bueno, ya tendríamos una plantilla con un GRL mucho menor Aquí en mi caso 99 Y pues bueno, nos vamos a jugar el modo de estafío Aquí ya lo jugué, pero pues bueno, lo empiecen a jugar con plantillas así Que les bajen un poco el GRL Y créanme, en la parte de rivales les puede ayudar muchísimo Pero aparte la recompensa, que es lo más importante Yo he sacado jugadores de 113 para arriba en el evento Y créanme, créanme que esto funciona Ahora, háganse los combos Háganse estos combos de jugadores como lo son Enzo Fernández y Cienpansú Ahí aseguran dos jugadores pioneros Y créanme que los puntos los pueden sacar sin ningún problema Aparte con ayuda de estos partidos de hito Créanme que los sacan Los sacan sin ningún problema Y pues bueno, aquí por ejemplo Pues como pueden ver ya voy avanzado en el camino de Enzo Fernández Y pues bueno, también en el camino de Enzo Fernández Pueden sacar otro pionero más Otro pionero más Aquí en este caso llevaríamos dos pioneros contabilizados Pero aquí en la parte del camino Pues bueno, aquí como pueden ver En Cienpansú sí no tiene pioneros en el camino Pero lo que es Enzo Fernández Aquí pueden sacar un tercer pionero Aquí como pueden ver Y pues bueno, aquí contando ya a Mucoco Ya llevamos cuatro pioneros asegurados Ahora Aquí tendríamos un quinto pionero asegurado Con el icono que reclamaremos en septiembre A lo largo de este mes Y ahora aquí con el intercambio Que como pueden ver estoy a punto de llegar Tenemos un sexto pionero asegurado Y pues bueno, aquí también podemos sacar Unos cuantos pioneros más Y créanme, créanme que Pueden sacar varios pioneros Más de seis Más de seis pioneros He visto que este truquillo les funciona A mí me funciona No he sacado pioneros en el modo desafío Pero créanme que funciona Créanme que funciona para subir mucho Los GRL de los jugadores Pues bueno Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Suscríbanse aquí abajito al canal Denle un buen me gusta a este video Y compártanlo con sus amigos Para que saquen la mayoría de pioneros posible Nos vemos en un siguiente video Adiós